Me llamo Aaron Bennett, soy un residente en mi tercer año del departamento de pediatría en la universidad de Yale en los Estados Unidos y estoy aquí a hacer una rotación internacional para seis semanas aquí en la con el departamento de pediatría soy un parte de un programa es un intercambio con el apoyo de Johnson & Johnson y estoy aquí porque es un programa en que ellos van a mandar otros residentes de el Universitario del Valle a nuestro hospital en el futuro fue una experiencia muy fue increíble aprendí mucho de los profes y los docentes y los residentes y los estudiantes aquí sobre enfermedades que no tenemos en los Estados Unidos y también mi experiencia en Cali en particular fue muy chévere es una ciudad la gente muy muy lindo las frutas son muy ricos y la comida y también aprendí a bailar salsa recomiendo a todos todos los residentes en bueno en el departamento de pediatría pero en todos los departamentos a venir aquí y aprender en esta hospital fenomenal y es una experiencia que no debe perder si tiene la oportunidad